¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sé qué he tocado Hostia, tío, hostia, tío ¿Qué es esto, tío? Vale Y se me abre el El moxila, tío Yo no sé ni qué he tocado A ver Me cago en tus pedazos de muertos, cabrón ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué cojones es eso, tío? Me cago en tu puta vida ¿Qué cojones me has hecho, cabrón? Que casi me pego en hostia Me cago en tu puta vida Madre mía, me cago en todo Bueno, chicos, espero que os haya gustado Madre mía, qué pedazo de susto Y nada, si queréis más, me lo hiciste en los comentarios Si un like ayuda mucho Me cago en la música de los Teretavis Te quieras callar ya, coño No te calles Pero bueno, tío Y este tipo de guitarra, ¿qué hace? Y nada, si queréis más me lo hiciste en los comentarios Y en Twitter Digo, joder, me está mareando la música esta, eh En Twitter me podéis seguir también Iba a decir que si queréis jugar conmigo en Twitter Madre mía Y no sé, igual quizás grabe un 2.0 de este juego Mira, te mete una somanta de tortas en la cabeza Teretavis asqueroso ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué música es esto? Y nada, un saludo y hasta la próxima Me está mareando la música, eh Adiós